Allá el fregó rompe el sueño El granizo al que compasé esta vigilia Mi polaridad primavera Acá me despiertan los perros Viento que se cuela en la imagen de tu risa Desvelado junto cardinal Música 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 Acá se deshojan mis cerros Viento que se cuela en la imagen de tu risa Desvelado junto cardinal Música Música Sí, que salió bueno Música Música Música